Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo acerca de todos los descuentos que hay por ahí en todas las tiendas acerca del Black Friday y de los descuentos que vienen todavía el fin de semana y por supuesto yo creo que se van a mantener hasta el día lunes que es el Cyber Monday. Yo creo que no van a variar mucho, pero ¿por qué hago este vídeo hasta el día de hoy que ya es viernes, Black Friday? Porque a mí me gustó mucho lo que hizo The Ordinary acerca de que mantuvieron, yo creo que ya todos saben, pero si no saben más de alguno por ahí, ellos hicieron totalmente lo contrario del año pasado, que hicieron lo que todas las compañías hacen, que solo pusieron descuentos solo el día de hoy, que es Black Friday y únicamente el día de hoy pusieron descuentos en toda su línea de cuidado de la piel. Ellos hicieron todo lo contrario este año y pusieron descuentos en su línea, en toda su línea, realmente en todas sus compañías de cuidado de la piel, que tienen varias, durante todo el mes de noviembre y así lo hicieron esta vez. Entonces, y lo que pusieron en su página web y en su Instagram, lo que pusieron ellos fue de que se comprara con calma, que pensaran todos sus clientes y todas las personas que compran con ellos, que pensaran con calma qué es lo que querían comprar, que meditaran, que pensaran realmente qué cuidado de la piel necesitaban, qué productos querían, que lo hicieran con calma y que compraran despacio. Entonces, por eso pusieron los descuentos durante todo el mes, pero específicamente el día de hoy cerraron su página en internet y sus tiendas descansaron el día de hoy. Y van a nuevamente estar abiertas todas sus tiendas el día de mañana en adelante y su página en línea va a estar nuevamente habilitada a partir del día de mañana y ellos tienen únicamente el día de hoy, que todo el mundo está con descuentos y con ofertas y todo, ellos el día de hoy no están atendiendo. Entonces, me gustó la política que ellos tienen de que compráramos despacio, que pensáramos bien qué es lo que queríamos comprar con ellos, pero que lo hiciéramos con calma. Entonces, por eso hasta el día de hoy estoy haciendo este video, porque realmente creo que tenemos el día de hoy y el día sábado y domingo y el día lunes para pensar y comprar con tranquilidad, porque muchas personas lo que hacen es realmente ahora comprar en internet, comprar en línea. Y creo que creo que los descuentos de las empresas se van a mantener hasta el día lunes, pero yo creo que podemos comprar con tranquilidad a partir del día de hoy, el fin de semana, hasta el Cyber Monday. Entonces, y sí, hay muy buenos descuentos, la verdad, para aprovechar, pero yo creo que debemos de hacer nuestro presupuesto. Creo que no debemos sobrecargar las tarjetas de crédito, principalmente para no endeudarnos después. Y lo que debemos de hacer es tratar de comprar en efectivo y no usar tanto las tarjetas de crédito, que son una tentación. Entonces, debemos de tomarlo con calma y como que realmente ver qué nos hace falta o realmente qué es lo que necesitamos o realmente ver cuáles son verdaderamente las ofertas, qué realmente es lo que está a bajo precio, qué realmente está en oferta, qué es lo principal o realmente qué es lo que deseamos mucho cambiar o qué es lo que deseamos bastante comprar, verdad, qué necesitamos y no sólo por el hecho de que está en oferta, lo compremos y después se vaya a quedar ahí sin utilizar, guardado, verdad. O en el caso de nosotras que nos gusta mucho el maquillaje y que está en oferta tal y tal cosa, que está abajo a mitad de precio o qué sé yo, pero que después realmente no lo vayamos a utilizar y sólo lo compremos porque está en oferta, porque está bonito, porque lo queríamos o porque qué sé yo y que después se vaya a quedar ahí sin utilizar. Entonces, es importante que pensemos bien, que meditemos bien y que compremos despacio en estos tres días que vienen, incluyendo el día de hoy, verdad, que es realmente Black Friday. Entonces, les voy a decir algunas cositas que están, que van a tener descuento, algunas empresas que considero yo que es bueno decirles a lo mejor que tienen descuentos para que no nos olvidemos de ciertas cosas, verdad. Entonces, comencemos con la información. Bueno, vamos a comenzar con una de mis empresas favoritas, que es la que les estaba comentando, que es de la empresa de The Ordinary. Ellos, como les dije, pasaron todo el mes de noviembre con descuentos, que hicieron lo contrario del mes pasado, que sólo pusieron un día de descuentos, que fue únicamente el Black Friday. En esta ocasión, ellos pusieron todo el mes de noviembre con el 23% de descuento en todas sus líneas de productos, en todas sus empresas hermanas. Este descuento y el día de hoy tienen cerradas sus tiendas y totalmente fuera del aire su línea, su página en línea. Entonces, el día de hoy se dieron descanso y mantuvieron sus ofertas, van todos los días antes del día de hoy y van a continuar en oferta hasta el 30 de noviembre con ese 23% de descuento. Entonces, se los recuerdo porque hoy están cerrados, pero van a continuar con ese 23% de descuento en todas sus líneas de cuidado de la piel, en sus tiendas hermanas y en sus productos hermanos. Entonces, tenemos todavía hasta el, todavía hoy 29 y todavía el día de mañana, si no estoy mal, para aprovechar y comprar todavía los productos que querramos de cuidado de la piel con ellos. Entonces, todavía tenemos un día más para comprar los productos que necesitemos con ellos, ¿verdad? Entonces, todavía podemos aprovechar ese 23% de descuento que ellos nos están ofreciendo. Luego tenemos otra empresa que nos ofrece cuidado de la piel que se llama Timeless. Muchas personas utilizan estos productos que ellos nos ofrecen, muchos lo conocen, muchas personas compran con ellos. Hay muchas youtubers en internet que recomiendan sus productos que usan esos productos. Hay un canal en inglés de una señora que se llama Hot and Flashy que siempre lo recomienda. Yo probé algunos productos de ellos en el pasado. Uno de ellos es este que es Matrixil, Matrixil 3000 Serum. Ellos venden este. Ahorita creo que ya cambiaron sus empaques, pero yo compraba este Matrixil, pero yo uso ahora el Matrixil de The Ordinary, que es más económico y si me proporciona el mismo resultado que este y es más económico. Pero ellos tienen este producto y muchas personas, muchas personas, youtubers en internet compran de esta empresa también. Ellos también venden hialuronic acid, este y lo venden combinado también creo que con otra, con otras productos crudas de la piel. También tienen este hialuronic acid, esta empresa de Timeless. También tienen vitamina C, también tienen muchos, muchos cuidados de la piel. Ellos nos están ofreciendo 50% de descuento en compras de 75 dólares en adelante. Yo sé que tampoco es que nos estén dando 50% de descuento en cualquier cantidad que compremos, pero al menos están dando un 50% de descuento en productos de cuidado de la piel por si alguien compra de cuidado de la piel de ellos. Es una manera de aprovechar, ¿verdad? Entonces, para que si ustedes compran de ellos, pues puedan aprovechar esta oportunidad. Y termina el 2 de diciembre esta promoción con ellos. O sea que tienen todavía de todo el fin de semana el Cyber Monday para comprar con ellos. También tenemos Paula's Choice, que es otra empresa que muchos la conocen y yo sé que muchos compran con ellos, para aprovechar este día de Black Friday para comprar con ellos. Ellos están ofreciendo el 25% de descuento en sus best sellers, o sea en los skin care o cuidado de la piel más famosos que tienen ellos. Ofrecen el 25% de descuento y el 20% sideway, o sea en todas sus líneas de cuidado de la piel. No especifica si es solamente el día de hoy o van a mantener ese descuento hasta el fin de semana y el Cyber Monday. No sé exactamente por qué no especifican en su página web, pero al menos eso es lo que dice hasta el día de hoy en la página web de Paula's Choice. También tenemos Revolution Beauty. Ellos lo que es en el Reino Unido o Inglaterra tienen free shipping en toda el área de ellos, ¿verdad? Pero internacionalmente pues sí, obviamente tienen que cobrar shipping. Pero están ofreciendo 50% en sus líneas de regalos, en Xmas gifts, 50% en toda su línea de sombras o ojos, 50% en toda su línea de face, o sea rubores, pintalabios, etcétera, etcétera, foundations, concealers, etcétera, 50% de descuento y 20% de descuento en toda su línea de skin care, porque ya ven que ellos tienen ahora skin care, tienen serums, tienen aceites y tienen de todo. Entonces tienen ese porciento de descuento. Ahora no especifica tampoco hasta ahora si lo van a tener, van a mantener ese descuento hasta el Cyber Monday o puede ser que mejoren ese descuento o en algunas líneas, pero al menos hasta ahorita ese porciento de descuento lo tienen en su en su página web. Posteriormente a eso vi que en Sigma, eso lo tiene, esto lo vi yo desde el día de ayer, que tienen, ya ven que muchas personas les gustan las brochas de Sigma, son conocidas mundialmente. Ellos están ofreciendo el 35% de descuento Sideway, o sea en todos sus productos, tienen que utilizar código Black Friday 35 para tener ese 35% de descuento en Checkout. Y si compran arriba de 50 dólares están ofreciendo una brocha gratis, entonces habría que aprovechar. No especifica realmente si van a mantener este descuento hasta el Cyber Monday, pero al menos ahorita está ese descuento. Luego tenemos Morphe Brushes, que también muchas personas utilizamos las brochas de Morphe, están ofreciendo un 25% de descuento Sideway, o sea en todo, incluyendo las colaboraciones con muchos de los youtubers que ya conocemos. El código es Hot Stuff para obtener ese 25% de descuento. Tampoco especifica si van a mantener ese descuento hasta el Cyber Monday o hasta cuando, pero hasta ahorita está ese 25% de descuento. Luego tenemos a Wet n Wild, que también tienen, ya saben, todas las líneas de maquillaje que nos gusta y las brochas, tienen 50% de descuento off o de descuento Sideway, o sea en todo. Y el código es Friday 50. Y para los que quieren comprar para regalos, que es para los Tuffin Stalker, tienen un 25% de descuento en compra, que serían los paquetes y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es el descuento que ofrecen. Tampoco no especifica si se va a mantener el descuento hasta el Cyber Monday, pero hasta ahorita eso es lo que ofrecen en su página web. Luego tenemos una empresa que se llama Lemonhead LA. No sé si ustedes la han escuchado, pero ellos tienen los glitters más hermosos que yo he visto y la calidad es... Ni siquiera se las puedo describir. Es indiscutible. Los glitters que ellos tienen son espectaculares. No se les compara con nada. Es pero increíble. Eso sí, son pero caros, caros, caros. El botecito de glitter es... Bueno, no es tan pequeño, es algo grande. Es más o menos del tamaño de las Shock Shadows de Colourpop. Así es el tamaño del botecito de los glitters. Ellos le llaman pasta de glitter y el otro... No me acuerdo exactamente cómo se llama. Tal vez no son tan conocidos por todo el mundo, pero sí están en internet. Muchos youtubers le han hecho reviews, pero el botecito vale $28 cada botecito, pero donde uno se lo aplica, de ahí no se mueve. Es que son espectaculares. Ellos solo ofrecen descuento una vez al año, que es para hoy, Black Friday. Ellos ofrecen el 20% de descuento en todas las órdenes abajo de $150 dólares y 25% de descuento en todas las órdenes arriba de $150 dólares. Es la única ocasión que ellos ofrecen descuento y nada más. Es que la verdad, esos glitters, yo nunca he visto glitters más hermosos que esos. Ese es como un sueño que yo tengo, el llegar a comprarles a ellos. Son caros, pero la calidad es indiscutible. La verdad es que si alguna vez tienes la oportunidad de ir a su página web y comprarles y probar esos glitters, es que son pero una belleza. Tienen muchos productos, tienen varios productos. Tienen glitters para los labios, glitters para el cuerpo y los ojos. Bueno, la verdad es que los que se aplican en los ojos se pueden echar en el cuerpo y en todo, pero es que son una belleza. Son una belleza. Es el único día que ellos ofrecen descuentos. Se llaman Lemonhead LA. Si pueden ir a chequear su página web, vayan, son una belleza, pero son caros. Son caros, son caros, pero son una belleza. En Amazon, para los que quisieran, no sé, quizás comprar o cambiar su teléfono, en Amazon están ofreciendo un paquete de descuento para el Samsung Galaxy Note 10 Plus, que es lo más nuevo que tiene Samsung Galaxy, un paquete que si ustedes compran este teléfono, tienen gratis unos bots free, que son los audífonos que son inalámbricos y tienen el 27% de descuento, o sea que sale como a, vale como 1200, 1200 y algo vale el Galaxy Plus, más o menos, y sale a 800 y algo de fracción el Galaxy Note 10 Plus. Si hay un buen porcentaje de descuento y les regala, es un lock, o sea que se lo pueden llevar a cualquier parte del mundo y solo le ponen chip. Es de 256 GB con los bots free y con el 27% de descuentos, obviamente tiene free shipping. Eso sí, disclaimer, de una vez les digo que siempre se tienen que asegurar de que el teléfono sea obviamente original, sea un Samsung y todo. Solo, solamente les digo eso, ¿verdad? Para que, pues los que quieran cambiar su teléfono Samsung por este, que es el más reciente, que es la Samsung Galaxy Note 10 Plus. Es una muy buena oferta de aprovechar en Amazon, pero siempre se tienen que asegurar de que el teléfono sea original y todo, ¿verdad? Eso ya lo saben, porque a veces, pues en línea uno nunca sabe, ¿verdad? Eso de una vez se los digo, tienen que asegurarse de que todo sea original, pero es una muy buena oferta de ver y de revisar y de chequear. Es el único lugar donde lo he visto en oferta. Yo creo que Walmart también tenía una oferta, pero no estoy segura qué tipo de descuento tenía con este celular Samsung Galaxy 10 Plus, pero algo había por ahí, pero de todos modos les voy a dejar fotos de todas estas ofertas de Black Friday que le digo al final para que ustedes lo puedan leer despacio. Entonces, este sería el video por el día de hoy, de algunas ofertitas de Black Friday hasta quizás el Cyber Monday, porque no especifica en algunos lados. Pero esto sería por el video de hoy, un video flash. Entonces, los veo para un próximo video. Bye.